¡Vaya que buena! ¡Ahora sí! ¡Voy a ver luz! ¡De Cárcamo! ¡Mira que buena! ¡Bien con la sabrosa! ¡Bran Bucci! ¡En el Mercado Central! ¡Bran Bucci! ¡Y su Morena de Oro! Sé que puedo confiar porque ella es sincera Y mi amor es tan puro como ella Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con amor Hoy le llevaré un ramo de rosas A mi dulce amada con bastante amor 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 ¡Siempre, siempre te queremos habitar! ¡José Luis Corales! ¡Reinará! ¡Toda una vida en mi corazón! ¡Reinará! ¡Y por siempre llamaré! ¡El Sol!